En este video generaremos una liquidación de becas a un grupo de beneficiarios. Esta funcionalidad nos será especialmente útil en situaciones donde tengamos una gran cantidad de becarios que liquidar al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando recibimos desde la Secretaría Académica un listado de becarios a liquidar como este. Para liquidar becas de manera masiva debemos crear un tipo de beca, un plan de beca y un proyecto. Esto lo haremos desde Gastos, Becas, Maestros, Becas. El primer paso será ingresar a ABM Tipos de Becas. Aquí escribiremos el nombre del tipo de beca a crear, en este caso beca de grado. Lo siguiente será crear un plan, desde ABM Planes de Becas. Elegiremos el tipo creado en el paso anterior, el cual quedará asociado al plan que vamos a generar. Y completaremos el cuadro con el nombre que le asignemos a este plan. En este caso, Mejores Promedios 2017. A continuación, agregaremos un proyecto desde ABM Proyectos. Para esto, completaremos una descripción abreviada. En este caso, Becas Promedios 2017, primer cuatrimestre. Luego ingresaremos una descripción principal. Seleccionaremos el plan a asociar. Definiremos una fecha de inicio y de finalización. Una periodicidad de pago. Y opcionalmente, un monto proyectado y reservado. Ahora debemos crear y subir el archivo TXT o XLS con la información de los becarios a devengar. Iremos a Gastos, Becas, Maestros Becas, Importar Becarios. Aquí encontraremos las condiciones que debe cumplir el archivo para ser aceptado por el sistema. Desde aquí mismo, podremos descargar una planilla XLS para facilitar la carga. Una vez descargado el XLS, debemos completar las columnas con la información de cada uno de los becarios, los cuales deben estar ingresados al sistema con anterioridad. En este ejemplo, simplemente traspasaremos la información que nos solicita el sistema desde las planillas que nos ha enviado la Secretaría Académica. En caso de completar el campo CBU, ese dato luego será utilizado para liquidar el pago en Tesorería. Este será nuestro archivo terminado. El siguiente paso será la carga del archivo en el sistema. Para ello, seleccionaremos el proyecto creado con anterioridad del desplegable. En el caso de que el mismo ya tenga personas asignadas, podremos eliminarlas marcando el checkbox correspondiente. Seleccionaremos el archivo XLS y presionaremos el botón Agregar. Se nos mostrará una vista previa de los datos del archivo. Una vez confirmada la información, presionaremos el botón Importar. El sistema nos avisará que se agregaron correctamente los becarios. Ahora procederemos a Devengar el proyecto. Para ello, iremos a Gastos, Becas, Devengado Becas, Liquidación de becas a grupos de beneficiarios, Liquidación a grupos de becas Alta. Aquí seleccionaremos el compromiso, el cual debe haber sido generado con anterioridad. Completaremos los datos solicitados de las pestañas Documentos, Datos de gestión, y por donde destacar que el campo Nombre Grupo nos será especialmente útil para identificar el grupo en los niveles de autorización y pago. Continuamos con Manejo de partidas. Luego en la pestaña Beneficiarios, elegiremos el tipo, plan y proyecto a liquidar. Al presionar el botón Seleccionar, se cargarán los datos ingresados en el archivo XLS. De cualquier manera, desde aquí también podremos editar el importe en el caso de ser necesario. Para finalizar, presionaremos Confirmar. A partir de aquí, el trámite deberá seguir el rumbo habitual, pasando por los niveles de autorización correspondientes para luego ser pagado en la Tesorería. Respirando. Respirando. Se ajuste.